A ver, lo viví... No, lo viví bien, lo viví bien, pero como, claro, como ahí contaban, como con un tema como de sentido de la responsabilidad, como que uno a esa edad es la edad en que uno más mete la pata, en que uno se cura en la calle, en que uno se droga. Ah, pero todas esas cosas yo no las hice. Estaba ahí absolutamente, tengo que ser la nieta. Y yo, claro, ¿cómo me iban a llevar? Como por vacancia o por... Ah, no, pues entonces yo como que me porté súper bien y me daba un poco lata, porque también en esas etapas no hay que saltárselas. Así que ahora hago todo... No, no, no. ¿O te sientes que en algún momento te perdiste esa etapa de exploración, de experimentación, por estar siempre haciendo la vuelta a la nieta de...? Sabes que sí, sí, te juro que sí. Me porté mucho mejor de lo que me hubiera querido portar. ¿Te molestabas en algún momento que tu familia estuviese tan estrictamente ligada a la política? No, o sea, es que es como, no sé, me imagino las familias donde hay médicos, las familias donde... Claro, es como que siempre fue así. Es la familia que me tocó a mí, el tema de conversación en mi casa siempre ha sido actualidad, política, siempre. Pero en algún momento tú pusiste cartelitos, no se puede hablar de política. Sí, pues yo era como en la Navidad, yo era la que ponía carteles así, prohibido hablar de política. Porque yo encontraba que es un poco como fome, ¿no? Claro, y más encima que en la Navidad no nos vamos a poner ahí. Claro, en la Navidad siempre es el tema. Claro, ¿por qué anda vestido de rojo el viejo Pascuero? Claro, o sea, hablamos de otras cosas, no sé, pero no, son bien monotemáticos, la verdad, en mi familia. ¿Recuerdas de ese momento histórico en que tu abuelo asume la presidencia, el regreso a la democracia, qué es lo que sentían ustedes como familia? Pura emoción, o sea, emoción. Además también después de haber pasado como años que igual fueron duros, fueron rudos, fueron de, no sé, pues uno veía a mi abuelo como abatido, como también ver todo lo que había costado llegar ahí, tenía más valor todavía. Lo sintieron como un triunfo familiar en ese sentido. Nunca tan patudo, pero no, pero como mucha emoción, profunda emoción, sí. Oye, Paz, dentro de esa vinculación también con la política de tu abuelo, también está lo otro que es lo más importante, que es lo afectivo. Tú tienes una relación súper cercana a don Patricio. ¿Por qué se estructura de esa manera? A ver, bueno, mi familia somos súper choclonados, pero además nosotros con nosotros de niños nos fuimos a vivir a España. Siempre me molesta en mi familia, porque yo soy un poco exagerada. Entonces mi papá esperaría que yo dijera cuatro años, pero no voy a decir cuatro años, fuimos solo dos años a vivir a España. Pero a la vuelta nos volvimos a vivir con mis abuelos y vivimos dos años con ellos. Entonces también es una etapa como, y siempre vivimos cerca y panorama de subir a San Cristóbal los domingos y donde nosotros nos íbamos a meter a la cama, a la cama de mis abuelos y no a la cama de mis papás. ¿Me entendís? Como súper... ¿Pero es la imagen del abuelo que a veces se sienta con una pipa a contarte alguna buena historia o el abuelo que se pone la zapatilla y sale a correr? Ninguno lo creo. Ni el uno ni el otro, pero es bueno para la poesía igual. Sí, sí. Harta poesía se sabe. Pero...